Bueno, y es verdad que tenemos que aprovechar ahora para hablar sobre lo último de moda y qué vamos a lucir en esta temporada de fiestas y por eso contamos con la presencia de Lou Hermes, un estilista personal de Inein's Women's Clothes Boutique y le damos la bienvenida aquí a Acceso Total, un placer que estés con nosotros. Gracias, buen día. Cuéntanos un poquito sobre esta línea de ropa y en especial ahora que vienen las fiestas. Claro, bueno, esta es una nueva tienda que estamos abriendo, está por cerca de Pompano, en el condado de Broward. Entonces, tenemos varias opciones ahora para fin de año, tenemos cosas lindas y con precios buenísimos. ¿Cuáles son los colores? Y sé que también nos has traído modelos que se van a usar en esta temporada. Por ejemplo, acá tenemos Kelsey que está usando un lindo vestido rojo para fin de año, una opción bellísima que está en el Lazy, con las mangas, tiene un vertido, está súper lindo, súper femenino. Y este color lo recomiendas para fin de año. Claro, ahora para fin de año es un color divino. Acá tenemos otro modelo. También tenemos mitz. Que nos tiene un color, me encanta este azul. Claro, él usa un hampercito azul también que para Navidad ahora está bellísimo, colores para fin de año. ¿Y tú crees que para el Día de Acción de Gracias también se puede utilizar este color? Sí, también ahora para Thanksgiving también lo puedo usar, es que es una ropa que lo puedo usar durante el día, a la noche. Si quieres usar durante el día, te pone un flex, a la noche unos tacones y te ve bella, te ve linda. Y tenemos también otro modelo que es un poquito más para la noche, como la noche de año nuevo. Claro, un poco más elegante. Claro, así mismo. Ahora vamos a introducir a Tonya, ¿no? Que esta es Tonya, nuestra modelo, que usa un vestido todo en dourado, ¿ok? Que está una pieza bella también para Thanksgiving, para Navidad, para Ano Nuevo. Es un vestido hermoso, ¿ok? Una pieza divina, que te puede encontrar como esta pieza y varias otras piezas allá en la tienda. Cuéntanos un poco de los accesorios, por ejemplo, este vestido que es ideal para la noche de año nuevo, para Navidad. ¿Qué accesorios tú incluirías con este modelo? Claro, ahí la puedes usar, ¿no? Te puedes poner diferentes aretos, una bolsa diferente, unos zapatos de colores, porque es un color neutro y te vas con todo. Entonces te puedes usar varias opciones. Para varias opciones. Las personas que estén interesadas y quieran, pues, ir a comprar la ropa, ¿cómo la pueden encontrar? Claro, ¿cómo no? Lo pueden encontrar nosotros en www.inancy.com. También nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, ¿ok? En Instagram. También te pueden seguir en Instagram. Y aquí tenemos nuevamente estas tres preciosas modelos con modelos completamente distintos, perfectos, pero perfectos para la ocasión, para todas estas fiestas que se avecinan. Muchísimas gracias, Lu, por habernos acompañado aquí en Acceso Total y habernos traído todas estas ideas. A nosotros las mujeres queremos lucir hermosas para esta fiesta que se aproxima. Claro, cómo no. Un placer que hayas estado con nosotros y muchas gracias a las modelos. Nosotros continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.